cuando ocurre. En Washington, en otro tema, estuvo Pedro Cateriano, es el, el, preside el Consejo de Ministros del Gobierno de Perú. Conversé con él y comencé preguntándole sobre su viaje a la capital estadounidense. Bueno, en realidad ha sido una visita muy fructífera, en donde hemos tratado puntos referidos a la relación bilateral que durante los gobiernos del presidente Obama y del presidente Humala se han incrementado notoriamente. Uno de los aspectos acá son más importantes es el del TPP, el acuerdo comercial más ambicioso y grande del mundo, que tiene cerca del 40% del PBI y que sin duda es un reto que los peruanos vamos a enfrentar. También hemos tratado temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico. Este año en el Perú hemos erradicado 35.000 hectáreas de hojas de coca, algo no visto. Hemos conversado también respecto de otras, de otros flagelos que estamos enfrentando y en términos generales esta evaluación sirve para demostrar que en los últimos años el progreso en la relación ha sido importante. También se reunió usted con el secretario general de la OEA. Elecciones en abril en Perú. La OEA va a estar acompañando. Cuéntenos cómo fue esa conversación y cómo va a ser la participación de la OEA. Efectivamente, me reuní con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La OEA ha confirmado su misión de observación electoral. Para nosotros los peruanos esta es una elección muy significativa. En el siglo pasado fuimos incapaces de tener cuatro presidentes de origen democrático consecutivos. Este 10 de abril tendremos esa oportunidad. No solamente es algo, por lo tanto, importante para la democracia peruana, sino también para todos aquellos que defienden la democracia como forma de gobierno en América Latina. Y en ese sentido, la presencia de una misión de observación electoral de la OEA es una garantía adicional para tener elecciones libres, neutrales y democráticas que garanticen el voto popular de la mayoría de los peruanos que elegiremos al próximo presidente de la República. ¿Cómo ve el Perú el papel que cumple la OEA, por ejemplo, en este caso una misión de observación cuando otros gobiernos de la región no han aceptado este mismo proceso? ¿Está satisfecho Perú con el papel que está cumpliendo la OEA y ve que el secretario Almagro lleva la organización por donde ustedes consideran debe ir? Bueno, el Perú forma parte integrante de la OEA y naturalmente apoyamos todas las iniciativas que el señor secretario general Almagro viene llevando. Entonces, en ese sentido, creo que la OEA sí cumple un rol y que estas misiones de observación electoral son, diría yo, procesos o procedimientos que coayudan a fortalecer más la transparencia, la neutralidad y el normal desarrollo de una elección. La elección es el sustento de la democracia. El acuerdo transpacífico, el TPP, en Estados Unidos está en la etapa en donde el Congreso debe decidir si lo respalda o no. No es ratificación porque no es un tratado, pero no está claro si el presidente Obama lo va a alcanzar a terminar o no. ¿Cuál es la situación que se vive en Perú y qué tanto depende de lo que ocurra en Perú de lo que ocurra en Washington? Bueno, sobre el tema de cómo procederán en los Estados Unidos no voy a opinar porque sería intervenir en asuntos que no me competen. En el Perú yo creo que luego del debate inicial que produjo el TPP se ha tomado con conciencia de lo fundamental, de lo capital que es para el progreso y desarrollo económico del país un acuerdo como este en donde accedemos a trabajar con países que constituyen, que son potencias en materia económica, financiera y comercial. En ese sentido soy optimista y pienso que luego de un debate público, porque ese diálogo, ese intercambio de parecer y se tiene que dar, podamos llegar a buen puerto. Ya saben, esta entrevista y el contenido de Directo USA lo encuentran a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com.